¿Qué tal amigos? Pues hoy les traigo un nuevo video para todos ustedes Ahí, como pueden observar ustedes, pues así se trabaja aquí en esta finca de la Palma Africana Pues ahí como pueden observar ustedes, pues ahí está el muchachón trabajando Ahí como pueden observar ustedes, pues ahí está botando el racimo Así trabajaba yo aquí en esta Palma Africana, esta es la cinta, la que es la cinta de Palma Africana Pues ahí como pueden observar ustedes, miren, no es una tarea fácil honestamente se los digo Yo trabajaba aquí durante casi toda mi infancia digamos Yo empecé a trabajar aquí desde los 16 años Y este es uno de los amigos que trabajaron juntos conmigo, trabajamos juntos en cortar esa Palma Pues esta Palma está pequeña todavía aún, esta es la Palma de la renovación que le dicen ellos Porque es Palma Nueva Y ahí como pueden observar ustedes al amigazo, pues un buen amigo, trabajamos juntos ¿Y qué? ¿Dinero de pepenas? ¿No? ¿O aquel viene pepenando? Sí, claro ¿Ves por él, abono? No hay pepenas ¿O solo el racimo estás cortando ahí? Sí Ahí como podemos observar, él dice que está haciendo una prueba de no sé para qué, pero... Casi es lo mismo que hacíamos antes, abono? Cuando nos mandaban a sacar pruebas los carones Pues lo vamos a seguir mis amigos, espero les guste este vídeo Pues si no te has suscrito, pues suscríbase a mi canal Ja, como no Ahí ya quedó bastante, ahí ya quedó bastante, están a rañar ¿Ya no dicen nada? Ah, no, nada Quedó bastante aprendido, a verlos No sé que están a regresar con los vacíos hasta allá arriba Ya lo jodan a uno todavía, ¿no? Bueno, bueno, se me agarraron de eso De nuevo, se me agarraron de eso De nuevo, se me agarraron de eso Ajá, ¿verdad? Oye, si hicieron, no se toca para que no van a acelerar nada Si, nada más lo miran Mirad, tiene bastante ahí Que no te van a regañar Tiene, ¿verdad? Tiene Si, te van a salir de aquí a dar, para parar y mirad Si, te van a joder ¿Cuánto está tirando por mata? ¿Cuánto está tirando por mata? Dos, tres Dos, tres, suyo, no es nada ¿Qué, si, vos? Uy, pero hay unos bien dedranados, mira aquel que está hasta allá, ve Ahí fue Pues ahí, como pueden observar mis amigos, pues ahí Me voy a pegar detrás de aquel ahí, viéndole, grabándoles a ustedes para que vean Cómo se trabaja aquí, cómo se gana el billete de suave ¿Dónde, jodido? No hay nada, vos No hay nada, no hay nada Ya, hay nada, pero aquí se fue la misma Ahí trabaja aquí, y un otro ¿Vos? ¿Pero qué? ¿Pesando lo vienen? ¿No? ¿Quién es el pesas de aquí? ¿Ah? Oh, el que está ahí, ve Puche, quiere decir que ahora está más jodido la cosa Puche, imagina, está gilando, está Está levantando el racimo, está pesando Puche, está bajando, está bajando, está bajando Puche, está bajando, está bajando, está bajando Ahí como pueden observar ustedes, pues este no es un trabajo fácil Puche, aquí se sufre ganar el dinero en este trabajo ¿Vos, Pichka, cuánto tiempo llevaste ahorita vos? ¿Ya tienes el año o más? No, tengo, 8 meses ¿8 meses estás trabajando ahorita aquí? Sí ¿Porque estabas allá en Tilapa? Nada, pues ¿De qué tiempo hay para acá? ¿Tres años o más tienes? ¿Vos y qué te vas preguntarías? Este... ¿De cuánto tiempo te dejaste trabajar allá? ¿De dónde vine para acá? ¿Sí? No, pues tienes tiempo Ya tienes 2 años, 3 años ¿Más? ¿La otra vez que vas a entrar a trabajar aquí ibas? Eh, Simón, ya entré a trabajar aquí, ve la vuelta a pasar ¿Lo veniste a componer la finca? ¿Cuando viene a componer la finca, cabal, ve? ¿Ya estaba trabajando aquí? ¿Ah? ¿Ya estaba trabajando? ¿De esa fecha no? ¿No he regresado ya? ¿Ya no he regresado? No No Ahí como pueden cerrar ustedes, pues ahí miren, se tiene que esquivar bien la hoja y no permiten que quede nada alrededor de la palma ¿Quién es el caporal ahora? El Gil Oh, bien El Gil es de Arizona ¿Sí? ¿De Guayparaíso o qué? Sí, de Arizona Es el caporal Ah, tío, ¿a qué le desplaga, vamos? ¿A cuál? ¿El Gil? Cero Caporal de cortes Caporal de cortes ahora, cabrón Sí Uy, está bueno, ¿eh? ¿Y tú ya se portan pura lata? ¿Los contadores, oye, no? Igual vos ¿Qué dijeron los cabrón? Y desplazados, sí Evita que Que no Que deja pepa o que deja rasido perdido ¿Te va? ¿Dien a ver? Sí ¿Cuá? Y caporal, si te da más patas, no revisan, sí ¿Puede? Sí Ajá ¿Cuánto tiempo metiste aquí? ¿Un año o dos años? ¿Sí? ¿Sí? ¿Dos años y medio? ¿De ahí ingresaste otra vez? ¿O por factura? Solo cumpliste tu tiempo, ¿Cuánto andando? ¿Dos meses o un mes? ¿Para entrar otra vez? ¿Dos meses? Dos meses. Los que van a ver aquí en este video, van a recordar cuando trabajaban en Trapalma, se le gana de suave el billete Iredo, se sufre esta cosa, neta que sí. Bueno pues mis amigos, espero les haya gustado este video, que como pueden observar ustedes, este tubo tiene una cuchilla al frente, le llamamos otro malayo, pues ese lleva doble tubo adentro, uno para, ahí como pueden observar, ahí alargó el tubo para botar ese otro racimo. Pues espero les guste este video mis amigos, que tiempo quería yo grabar este video para ver como se trabaja aquí entre la palma, así se trabaja aquí lo que es la palma africana, así se cosecha lo que es el fruto de la palma. Los que trabajaron aquí te van a recordar al ver este, este video, que no es un trabajo fácil de elaborar, sino que cuesta, pero siempre se hace con práctica. Vean, ahí como pueden observar bien. Bueno mis amigos, espero les guste este video y os estaré llevando otro video en otro momento. Nos vemos. me aproponemos